Mi madre siempre me ha dicho que si algo no se lo cuento, o si algo lo tengo que esconder o no lo cuento a la gente, es porque es feo, ¿no? Pues algo que no cuentas es porque no te gusta, porque te avergüenza, ¿no? Y eso siempre me ha marcado. Lo primero que me pasaba a mí era, es que me gustaría dar un beso a esta amiga mía. Es que me gusta de otra forma. Y además es algo que tienes que distinguir muy bien, porque no es lo mismo, o sea, no es una relación de amistad que una relación amorosa. Entonces lo primero que piensas, si no hay otras mujeres, que veas que se den besos, que se puede amar entre mujeres, lo primero que piensas es que entonces que soy un hombre. Y claro, no te aceptas a ti misma. Entonces dices, no te aceptas como mujer, no te aceptas como mujer, pero si a mí me gusta mi cuerpo, estoy bien con mi cuerpo, no le veo ninguna cosa rara. Yo fui un montón de charlas sobre transexualidad para entender qué es lo que pasaba. Entonces si no hay una visibilidad, te diga, pues mira, es que hay más gente como tú, te crees que no hay nada más. Que es importante la diversidad. Hay estudios incluso que hablan de que la diversidad ayuda a resolver problemas. Mentes diversas, con diversos backgrounds, con culturas diversas, con diversas formas de pensar, tienen una aproximación al problema más variada, con lo cual hay más probabilidades de que resuelvas el problema. Después también tuve mucha oportunidad con el postdoc y tal, tuve mucha oportunidad de ayudar fuera. O sea, yo veía que a mí, yo tenía una facilidad, o sea, yo veía que no todo el mundo tenía esa facilidad para poder ser visible. Entonces es verdad que por ahí, siempre que he ido a algún sitio, siempre que he vivido en alguna ciudad, lo primero que he hecho ha sido ir al colectivo B que hubiera e intentar ayudar, porque además para conocer más gente que estuviera en la misma situación que yo. El papel de la mujer en la ciencia ha ido evolucionando a que ahora ya somos visibles y buscas mujer en ciencia y es verdad que puedes encontrar fotos de alguna chica en bata blanca y en un laboratorio. Existe muy poca visibilidad de mujeres lesbianas en ciencia, pero es lo mismo, es siempre lo mismo. Hay poca visibilidad de la mujer en ciencia, de ese porcentaje cuántas de ellas son lesbianas, entonces todavía menos. Lo sabes si buscas, si estás pendiente, si tú ya eres lesbiana y buscas y conoces el colectivo y vas conociendo gente, entonces alguien te dice, pero así directamente para el público general yo no veo que haya mucha visibilidad. La crítica que he recibido tanto en el ámbito científico como en cualquiera es ¿para qué lo dices? ¿Qué más da? ¿A mí qué me interesa? Esa crítica está siempre, pero es que no lo digo porque sea de tu interés, lo digo porque es de mi interés, es que yo aquí tengo unas circunstancias, por eso lo digo, son mis circunstancias. En matemáticas yo diría que tendemos a ser muy abstractos y bueno, pues ¿qué más da? Es un ser humano, ¿qué más da? ¿Qué sexo tenga? ¿Qué orientación tenga? O sea, espero que esa abstracción sirva para ser más flexible y más abierto. Gracias por ver el video.